Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Este jueves 29 de julio, el periodista Román Camacho publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías donde se expone a los interantes de una peligrosa banda delictiva que tiene azotada a la población de Altos de Suapire en los valles del Tui, Estado Miranda. Esta agrupación compuesta en su mayoría por jóvenes e inclusive menores de edad posan junto a varias armas de fuego de alto calibre. Asimismo, Camacho reveló que estos bandidos se dedican al secuestro, robo y extorsión. Al conocerse esta noticia, usuarios en las redes sociales opinaron y dejaron en claro su repudio al comportamiento al margen de la ley por parte de estos jóvenes nacidos en socialismo. Da like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos!